Es lo que sucede con el agua en Saipina. Tenemos invitados para hablar del tema. Don Hernando Becerra es el alcalde de Saipina. Muy buenos días. Y don Antonio Valdelomar es el presidente del Comité Pro Intereses de Saipina, que también nos acompaña. Primero con usted, don Antonio. ¿Cuál es la denuncia que ustedes han realizado? Bueno, buenos días, señorita. Y agradecemos la presencia de su cazador urbano en el pueblo de Saipina. Porque así, yo creo que estamos demostrando, se está demostrando, que en verdad el agua no está bien en Saipina. No tenemos calidad de agua. ¿Desde hace cuánto tiempo sucede esto? Esto, prácticamente el agua que recibimos en Saipina hace toda la gestión del MAS hace 10, 15 años. Desde el 2005 que están. ¿Que se reciben las mismas condiciones? ¿Desde todo ese tiempo ustedes han tenido que o hacer hervir el agua o comprar agua para poder consumirla? No, no. A partir del año pasado ya estamos consumiendo agua en sifones, ¿no? Porque hemos visto que es deficiente. Ya tuvimos... le solicitamos varias veces al alcalde hablar sobre este tema. Pero tenemos las cartas de solicitud para dialogar, para hablar sobre el agua. Incluso hicimos hacer análisis que los tenemos aquí. Ellos también hicieron hacer análisis y los análisis coinciden. Nunca son... como van a ver ustedes, nosotros los análisis que hemos hecho son de Zaguapá. Ellos también han hecho hacer con otra institución y aquí están los resultados. Que no es agua... ¿Apta para el consumo? Apta para el consumo. Permítame porque el alcalde de Saipina está con nosotros. Don Hernando Becerra, ¿qué es lo que sucede con el agua? Bueno, gracias por la cobertura angélica. Decirle y aclararle aquí al señor Antonio que esto venimos arrastrando varias gestiones. No solamente los 5 o 10 años del MAS. Él ha sido alcalde y en su momento cuando era alcalde y el sistema solo era para 500 socios, ahora estamos cerca de los 1.300. Y en su gestión nos hizo tomar agua salada. Hicieron un pozo. Se abastecía el río, se lo llevaba a las cañerías y teníamos que traernos agua del río. O sea, parece que se olvidaron esa situación. ¿Qué viene arrastrando su gestión de él? Hicieron varias gestiones y ahora me tocó pues a mí a darle solución porque a futuro, si usted ve, tenemos 1.300 usuarios o socios. Entonces, tenemos dos sistemas que quiero aclarar. El que ellos muestran es un ojo que tenemos por la escasez y hemos estado en sequía nosotros. Entonces, dos ojos se nos han secado el uno y tenemos medio litro por segundo. El cárcamo nuevo, le pasé imágenes a la señora Dolly. Tenemos en el río Misque, es agua limpia. Entonces, si nosotros llevamos 3 litros por segundo de ese sistema, más medio litro del ojo que muestran, no cubrimos la demanda a la población. Entonces, ¿qué significa que ha crecido la población, ha migrado nuestra gente? Y yo estoy buscando proyectos para mejorar el agua, pero proyectos a largo plazo. Es decir, con un habitante, una población del censo de 7.000 tantos habitantes. Entonces, nosotros nos hemos movido como alcaldía, he participado el año pasado en un proyecto Miabas 4. Y aquí está, he depositado casi 700.000 al proyecto del FPC. Tenemos una empresa ya adjudicada para hacer dos tanques. Uno en Saipina, un tanque más elevado, y otro en San Rafael. ¿Cuándo estaría listo este proyecto? Bueno, este proyecto de estos dos tanques, que es la distribución, va a estar en cuatro meses. Se le ha dado la orden de proceder este 30 de enero y tendríamos en 120 días terminada esta obra. Pero, ¿qué es lo que pasa, Angélica? No es culpa del alcalde que ha escaseado el agua. Se ha secado el río. Entonces, no hay fuente de agua que alimente los ojos. Y hemos hecho ese trabajo de mejorar el agua para atraer y darle a la población. Entonces, ¿qué decía la población? Estaba cansada, queremos agua al alcalde. Ya no queremos repartir en cisterna. Hemos estado dotando agua en hora en la población. Entonces, es molestoso. Estamos trabajando. Y vamos a hacer un proyecto de galería filtrante, Angélica. Nosotros hemos ido a Misque a ver unas galerías filtrantes donde queremos traer agua subterránea para la población hasta presentar un proyecto piloto al presidente. Y lo estamos preparando este proyecto. Bien. ¿Don Antonio Valdelomar convence esta respuesta del alcalde? Mire, señorita, en cuanto se refiere a las gestiones anteriores, antes del 2005, no teníamos dinero, señorita. Ahora, don Evo, a ellos, y agradecidos estamos nosotros, porque a ellos les han dado dos millones y medio de bolivianos, han hecho cárcamos cuadrados en el río, de los cuales ahorita creo ninguno sirve. ¿Ya? Ahorita estamos tomando del cárcamo que hace casi 40 años que hemos hecho hacer en una gestión del señor José Galván. Entonces, no podemos comparar las gestiones de hoy con las gestiones del 2000 atrás, donde teníamos que suplicarnos aquí en Corde Cruz para que nos hagan algunos trabajos. Entonces, las inversiones que hacen son millonarias. Nosotros lo hacíamos personalmente. Yo personalmente he refaccionado y las captaciones que están actualmente son mejoradas. Hemos mejorado nosotros en la gestión que yo estuve de presidente de la cooperativa. Hemos mejorado las captaciones del cárcamo viejo. Sin herramientas, todo a mano. Ahora, ellos tienen la herramienta, tienen máquinas. Hay cómo mejorar las gravas, porque a través de gravas se filtra el agua en los ríos. Permítame, por favor, don Hernando Becerra, ¿qué se le puede decir a la población de manera inmediata? Todos estos proyectos de los que usted me ha hablado, ¿cuándo veríamos resultados? Bueno, le decía que la energía filtrante, nosotros vamos a hacer este sistema. Hemos ido a ver una experiencia misca. Porque estamos esperando que nos deje trabajar. Tenemos recursos, unos remanentes, unos saldos prácticamente, que ya lo tengo el diseño con mis técnicos. Y vamos a trabajar de inmediato. ¿Por qué? Porque si no cubrimos la demanda a la población, no vamos a dar las 24 horas. Este proyecto va a ser, estimamos que en dos meses a tres meses récord, que nos deje trabajar el río prácticamente si no llueve. Y estamos presentando un proyecto piloto que va a costar alrededor de 10 millones de bolivianos. ¿Por qué? Porque vamos a traer de río Puerco un agua mejor, de mejor calidad, pero la distancia es por lo menos 20 kilómetros. Eso va a futuro. Entonces, si tienen ahora, ya está desembolsado estos dos tanques para aceipinas y San Rafael, con estas galerías filtrantes, estaríamos cubriendo paulatinamente la población. Entonces, pedir la comprensión, no como dice el señor, ahora tienen recursos. Oiga, este proyecto yo lo he presentado al presidente año pasado, he cumplido, y la gobernación debía apoyarme del 30% que yo he puesto, el 15%. Como sé que los recursos han bajado y de DH, de los hidrocarburos, no tienen la gobernación. Yo he tenido que asumir casi 700 mil bolivianos, que me he desquedado casi sin plata, pero por darle responsabilidad para hacer estos tanques para la distribución. Lo que pasa, si no tenemos caudal de agua, de ese ojo que ellos dicen, y del cárcamo, mentira, dicen, el cárcamo está funcionando bien, excelente, no han ido a sacar imágenes ayer, solo van a sacar algunas personas identificadas, que eso es lo que molesta. Por eso, si nosotros, con este proyecto, hay diferencia de altura angélica. Si no tenemos caudal de agua en ese tanque San Antonio, hay familias o casas más arriba de usuarios que no les sale la pendiente. Entonces, con esto estaríamos cubriendo nosotros. Nos vamos a quedar atentos al tema, les quiero agradecer a los dos por su visita, y seguiremos más adelante seguramente hablando de lo que sucede en Saipina. Nos vamos ahora con información en vivo.